¿Cómo se llama Viviana y su mundo? Se metió al alcohol y la niña se tenía que buscar un poco la vida porque el padre no ganaba lo suficiente para mantenerse. Le daba niños y además participaba en fiestas para niños pequeños y con eso se ganaba un poco de dinero. Tenía una mujer que era su vecina y le daba ropa cuando la necesitaba y le ayudaba en todo lo que podía. Viviana no tenía bicicleta porque el padre no se lo podía permitir y ella para Navidad, para los reyes, quería pedirse una bicicleta. El padre se la quería conceder pero como no tenía dinero suficiente para pagársela se ponía triste. Y la niña, como eso ya lo sabía, empezó a ahorrar. Y el padre siempre que ahorraba le quitaba su dinero para gastarse en un alcohol. El alcalde decidió llamar a servicios sociales para que unos padres pudieran mantenerla y poder vivir en condiciones. El libro lo recomiendo para la gente de mi edad, de 13 años. El libro está escrito en tercera persona y mi opinión personal es que por muchas cosas malas que te pasen en la vida nunca hay que perder la esperanza porque después de lo malo siempre viene lo bueno.